Tenemos un festival final donde hay una cena que está incluida en la descripción. Participan todos los pescadores y ahí sí no solo se van a entregar los premios que tienen que ver con los plasmas y electrodomésticos, sino que también se sortean una lancha. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos. ¿Paramos dónde? Bueno, pueden venir a mi hostería que es la Posada del Sol. Vamos a comer algo seguramente. Nos vemos en este idiote.